¿Qué es el Proyecto AsiRoads España? 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 vehículo parado en la calzada, cortes de carril o de ramales de conexiones ya sea por tareas propias de mantenimiento o por accidentes que puede haber vehículo de emergencia aproximándose o las de día 1 y medio que son la información inteligente sobre aparcamiento disponible o no en Serrano Park así como para los vehículos que salen, información del estado de la vía y ruta inteligente para llegar a su destino Gran parte del anillo de la M30 lo tenemos cubierto por el despliegue En total tenemos unos 20 kilómetros de los 33 que tiene la circunvalación de la M30 Los tenemos distribuidos en los dos arcos principales, en el este y en el oeste En el arco este es la zona de mayor tránsito de toda la carretera que en algunas secciones de la misma tenemos intensidades medias diarias de vehículos superiores a 250.000 vehículos En el arco este la singularidad que tenemos es que hemos enganchado el proyecto de Sea Roads España el piloto de Madrid con un proyecto ya terminado también europeo de la misma alcance que es Autocits y tenemos la carretera A6 conectada con la M30 para ampliar el rango y la zona de alcance del despliegue Hemos dispuesto de una flota de 15 vehículos 10 de los cuales son vehículos de conservación de la carretera 2 son turismos particulares y 3 más que los ha suministrado el RAC Todos ellos llevan evidentemente integrados los OBUS que están compuestos por las antenas que reciben las señales y luego en función de cada uno pues la PDA, la tableta o el teléfono móvil en el cual aparece el mensaje que se manda y que lee el usuario que le manda y que recibe la información Todos estos vehículos están en continuo movimiento por la vía, por la carretera pues realizando tareas de mantenimiento comprobando el correcto funcionamiento del sistema y recibiendo las alertas sobre las incidencias que les afectan pues a lo largo del recorrido que están realizando en ese momento Todos ellos cuentan con su antena correspondiente y con una sencilla instalación que hemos hecho en los vehículos se ha dispuesto el cableado para que llegue la señal a la correspondiente tableta y recibir el mensaje Las RSUs instaladas, que son los equipos que se despliegan en la carretera para recibir la información desde el hub y mandarlo a los vehículos se han instalado un total de 27 en los 20 kilómetros desplegados de la carretera Al no existir cibra por toda la red se tuvo que descartar la tecnología 5G y están funcionando todas ellas con conexión móvil 3G Se han colocado en zonas de fácil acceso y evidentemente con acometida eléctrica como pueden ser los báculos de luz de la carretera o los pórticos de señalización variable que existen por toda ella Al acercarnos al punto en el que se ha producido una incidencia que se ha mandado desde el hub cuando el vehículo llega a la zona de alcance del sistema recibe el mensaje correspondiente a lo que ha ocurrido en la carretera permitiendo de esta manera que el usuario pueda ir adaptando su velocidad a las condiciones de lo que se va a encontrar más adelante en la carretera Aquí estamos en el centro de la ciudad en una de las calles más emblemáticas de la capital bajo la cual se encuentra el aparcamiento Serrano Park Hemos dotado al aparcamiento de dos RSUs hemos desplegado el sistema para dar información de casos de uso de día 1 y medio información de día 1 y medio es decir, plazas de aparcamiento, Smart Routine, información inteligente de recorrido Así es, a los vehículos que acaban de terminar su estancia en el aparcamiento y quieren utilizar la carretera para llegar a su destino le damos información del estado de la misma, del tráfico y los vehículos que están discurriendo en este momento por la carretera les decimos la disponibilidad de plazas que hay en el aparcamiento por si quieren usarlas Pues como conclusión, lo más importante de todo lo que hemos visto y con lo que nos tenemos que quedar es que el despliegue de Sirros España y el despliegue de todos los sistemas que hemos hecho lo que va a hacer es conectar al vehículo con la carretera y a la carretera con el vehículo lo que va a mejorar esa información entre uno y otro redundando, repercutiendo directamente en mejorar la eficiencia del tráfico, la eficiencia de la carretera y aumentando de manera exponencial la seguridad de los usuarios de la vía y reduciendo la accidentalidad que pueda haber en ellos queremos agradecer a la UE y a todos los socios que han y que están participando de manera activa en el proyecto por toda su implicación y por todo el trabajo y esfuerzo que están realizando cada uno dentro de su parcela durante todo este tiempo de duración del proyecto Muchas gracias a todos